Quisiera tener en algún lugar Una casa de paz sin que pudiera descansar Quisiera que tú siempre estés aquí Para así jugar con las cosas del amor Ay, nuestro amor Ay, nuestro amor Iremos los dos a cualquier lugar A buscar amor sin voltear hacia atrás Y así juntos iremos tomados de la mano Nunca separarlos y tener un gran amor Ay, nuestro amor Ay, nuestro amor Y es que yo te amo siempre más y más Y es que así es de simple nuestro gran amor Y es que yo te amo siempre más y más Y es que así es de simple nuestro gran amor Quisiera tener en algún lugar Una casa de paz sin que pudiera descansar Quisiera que tú siempre estés aquí Por así jugar con las cosas del amor Y es que así es de simple nuestro gran amor Y es que yo te amo siempre más y más Y es que así es de simple nuestro gran amor Y es que así es de simple nuestro gran amor Yo te amo siempre más y más Yo te amo 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 Yo te amo